¿Cuáles son las plantas que la mayoría de la gente no las conoce? Tenemos unas plantas que aquí la mayoría de la gente no las conoce. Te las voy a ir diciendo y me vas a ir, por favor, definiendo cada una. La hiera, que aquí dice lúcuma, pero no es la lúcuma que nosotros conocemos. Claro, el problema de los nombres es que en alguna fruta hay variaciones significativas entre una zona y otra. Y ahí había que tomar decisiones con qué nombre bautizarla oficialmente, digamos, como nombre común en la guía. Y se ha elegido generalmente el nombre que lo utiliza mayor cantidad de población. O en algunos casos cuando el nombre es muy genérico, por decir Chirimoya. Chirimoya cualquier cosa. Ya a uno le ponen Sinini, Crespa o lo que fuere. Y en algún lugarcito le dan otro nombre muy particular. Hemos puesto ese, como el caso de la hiera, ya que ese es el nombre que le dan en Santiago de Chiquito. Que es más chica, ¿no? Claro, que en Concepción le dicen lúcuma, pero se presta a confusión porque hay la lúcuma que nosotros conocemos. Claro, la lúcuma que conocemos. La amarilla, la harinosa. Sí, harinosa, muy harinosa, sí. Entonces, la hiera es de la misma familia que la lúcuma, pero es jugosa, es dulce y que se presenta en forma completamente distinta en una zona a otra. Puede ser un arbutito o un árbol grande. ¿Y la fruta la misma? La misma. La misma. ¿Y el murucuya? Murucuya. A murucuya. Murucuya, esa es una de las plantas que está todavía en debate sobre su clasificación. Porque. ¿Contra la? Esa hay aquí en la zona de Santa Cruz, incluso en la ciudad, había. Es decir, yo he fotografiado plantas aquí en la zona del barrio Panamericano, había un árbol. ¿Aquí por el campo universitario? Sí, por el campo universitario. Lastimosamente lo cortaron después, pero es una fruta tremendamente olorosa. Ya. Muy olorosa al punto que es empalagoso. Rechinante. Rechinante, empalagoso. Su pulpa es blanca, dulce. Ya. Algunos le gustan más o menos. Y en la chiquitania hay en poca cantidad, pero hay. O sea, es más de esta zona que de allá. ¿Pudo haber sido más de esta zona? Sí. Más hacia el lado chaqueño. Ah, ya. ¿No? ¿El lombrió? El lombrió es otra especie de la avenida de la lúcuma que hay solamente en Santiago de Chiquito, en la entrada al Valle de Tucavacas, donde la gente va a ver el mirador del valle, por ahí. Esa zona por ahí crece. ¿Aguaí? El aguaí ese es muy común. El nombre es muy común, pero... La planta también. Mirá vos que yo me he criado en el campo y no recuerdo haber conocido un aguaí. Bueno, ese ahí tiene una distribución sumamente amplia. Hay por el norte, hay por acá, hay en la chiquitania, al norte, al sur, este... Y es... Pero que tiene mucha variación de fruta en cuanto al tamaño y la dulzura. Ya. En alguna zona es seca, poco dulce, resinoso. Otra vez más grande, más jugoso. Pero es una planta que más la utilizan, más se utilizaba antiguamente, generalmente cocida. Cocida. Cocida, ¿no? Porque tiene una resinita a la cáscara que se prende en los labios. Entonces, con el cocimiento se neutraliza esa resina. ¿El motoyo es de la misma familia del pitón? Sí, exacto. La tindácea. Y esa es una planta más chaqueña que penetra en la chiquitania, digamos, por el sur y que está más asociada a la intervención humana, ¿no? Es decir, probablemente fueron transportadas y de ahí se han ido distribuyendo. Pero sí, espontáneo, silvestre, hay más en la zona chaqueña. Ya. ¿Esto con servilla? Las con servillas son un grupo muy grande de fruta, muy agradable. Se llaman con servilla porque parece, su pulpa parece una conserva, una mermelada. Ya. Ya, incluso en Brasil le llaman marmelada. Ya, es como un sachet de mermelada que se chupa. Muy dulce. Muy dulce. Tiene que ser. Muy dulce. ¿El vi se come? El vi. ¿Por qué? Fuerte. El vi tiene sus seguidores, ¿no? Tiene su bonito. Es un gusto adquirido. Curiosamente... Cuando madura se arruga mucho, ¿no? Se arruga. Hicimos una investigación en la chiquitania y está entre las frutas más consumidas. Mira vos. Fue una sorpresa. ¿Para hacer refresco o comida? Para hacer refresco es uno de los usos más frecuentes, ¿no? Tanto licuado o hervido. O para comerlo directamente. Y, curiosamente, o sea, ahí hay un fenómeno interesante que habría que estudiarlo desde el punto de vista sociológico. Hay una relación cultural inconsciente entre los chiquitanos y el vi. ¿Ya? Un chiquitano jamás corta un vi. Nazca donde nazca. ¿Ya? Es el árbol más frecuente que hay en los patios de la chiquitania. Si está en su chaco, está chaqueando hay un vi, lo deja. Si está rozando la orilla de un camino, limpiando un camino, hay un vi, lo deja. ¿Y se sabe por qué? No. Pero lo deja. Pero lo deja. Pero lo deja. Y lo comen. Turede, guapurú y este otro también negrito que es muy fragancioso. Tarumá. El tarumá. ¿Son de la misma? No. No. Son diferentes familias. Pero todas forman parte del, digamos, del... El guapurú es amazónico, ¿sí, no? En Brasil le dicen yaboticaba. Yaboticaba. Es una planta muy distribuida por todo el continente. Ahí desde los valles hasta la orilla del Atlántico, digamos. Por todos lados. Bueno, ¿el pachío es nuestro también? Este sí. Este pachío del monte. Este pachío del monte. Que es más fuerte, más dulce, ¿cómo es? Es ácido, pero cuando está bien maduro es bastante dulce. La gente normalmente no lo deja madurar, ¿ya? Se lo come en pintón, digamos, ¿no? Y normalmente siempre se lo ve así, medio verde. Pero llega a madurar completamente, ¿no? Y es dulce. Ajá. Este guapurucillo tiene la impresión de que es un granito de café, ¿no? Es como un cafecito. Es como un café, o sea, es de cascaradura, a diferencia del guapurú o el otro. Es una cascarita, ¿no? Más durita, que se abre y tiene su pulpita. Y son esos de los alimentos, digamos, más de auxilio que la gente tiene. Ese es uno de los valores, podemos decir, que tiene la fruta silvestre y es la de servir de auxilio a la gente en su... O sea, la gente es rural, vive todos los días de su vida, pues, en medio de la naturaleza, ¿no? Camina mucho, va al Chaco a buscar la vaca, a cazar, ¿no? Entonces, pues, no hay ahí la venta en la esquina, digamos, donde comprarse un refresco o una empanada, ¿no? Pero está en la fruta. Entonces, hace uso de la fruta frecuentemente. Te voy a ir cerrando. ¿El mururé qué es? Mururé es otra planta muy frecuente. Hay aquí, hay en las pampas de Porongo, Buenavista. Una fruta no es jugosa, no es muy dulce, pero es muy carnosa, como un chicle. Que al final es agradable, ¿no? Y hay mucho. Y este de aquí, el sujo. El sujo es otra planta que hay aquí, en el entorno cruceño. Mirá, Buenavista. Hay uno frente a la Torre Caínco. No, Freddy. Hay un kinder. Ahí en el kinder. Ahí el kinder Club de Leones. Ahí hay un almendro. Sí. Un almendro chiquitano y un sujo. Y el sujo, por lo que veo, sus semillitas esas son las que se comen. Que vienen a ser las almendras. Sí. Son como, le llaman maní en Concepción, por su parecido al maní. Se comen tostadas, hacen chichas, hacen chocolate. Y hablando, hablando de parecido al maní, el gusto del piñón, ¿el piñón no es de nosotros? El piñón ese, que es una frutita así que tiene otras semillas, que la usan como laxante. Ah, ya. No, no, no es. Es asiático. ¿Ah? Asiático, creo. ¿Y por qué hay tanto aquí? Porque es de esas plantas que la gente adopta, ¿no? Y se dispersan y tiene usos medicinales, ¿no? Sí, claro, sí. La resina, la hoja, es cicatrizante, ¿no? Sí, sobre todo para eso se lo usa. Este azaí, ¿es más brasilero que nuestro o es lo mismo? Es que hay dos clases de azaí. Ah, ya. Hay el de tallo solitario y hay el que tiene varios tallos, hace macollo, que es el brasilero. Ya. Aunque el de tallo solitario también hay en Brasil, ¿no? Las dos se aprovechan la fruta igual. Ya. Ya, para pulpa, para... El azaí es tan nuestro, aunque la gente no lo conozca, como el de tallo, como el botacuno, ¿cierto? Claro. Lo que tiene, lo que pasa es que está lejos, digamos, de aquí del centro, digamos, de la cultura cruceña, que es Santa Cruz, ¿no? Y su área de influencia, no hay azaí cerca. Están a 300 kilómetros, digamos, ¿ya? 200 kilómetros de aquí. Entonces, no ha habido mucha relación con el azaí, pero es... O sea, a 50 o 70 kilómetros de Concepción, a 100 kilómetros de San Ignacio, para el norte, ya hay azaízales grandes. O sea, hay mucho. ¿Y se hace aceite de azaí? Se saca pulpa. Ah, pulpa. Pulpa, es muy famosa, Brasil lo está popularizando mucho, ¿no? El azaí, la pulpa de azaí. Es que se ha identificado que es uno de los alimentos, es uno de los superalimentos, que llaman. Tiene una de las proporciones más altas de antioxidante conocida. O sea, que su consumo está siendo publicitado mucho. Aquí he visto muchas chirimoyas, pero no la que nosotros llamamos crespa. Porque la crespa es una especie general de distribución amplia en toda América, pero siempre cultivada. No crece silvestre. Siempre crece en un patio. Es cultivada. Es cultivada. Es americana, pero es cultivada. ¿Y la pitahaya, para terminar? La pitahaya, hay varias pitahayas. Claro. Y la pitahaya, aquí en realidad la pitahaya se la... Bueno, por un lado le llaman a la rosadita, la de árbol. Y también nombran pitahaya a la amarilla, que es más de clima seco. No hay en la Chiquitania, o muy poca. La pitahaya amarilla, que hay en la zona de aquí hacia Cotoca. ¿Y la de los techos? Hay la pitahayita de techo también. ¿Hay pitahayas más grandes que esas? Claro. ¿Que las de techo? Claro, hay. ¿No conocías yo eso? Mirá vos. Esa es la de árbol. Esta. A ver, mostrarla. Esta es de árbol. Sí. Hay la rosada y la más roja. Esa más... Esta, la pitahaya seca, digamos. Ya. Esta crece sobre piedra, sobre afloramiento rocoso. Es cactácea. Son cactáceas. ¿Igual que el caracoré? Igual, igual que el caracoré. Y tiene hasta la misma composición, digamos, si uno la ve así, debe costarle a uno que no es de aquí, a cualquiera de nosotros, quiero decir, debe costar distinguir entre una y otra si ves un pedazo. O sea, las plantas son muy diferentes. Del caracoré, la pitahaya, la pitahaya de árbol, son completamente diferentes. No, no, yo lo que te digo es ya... La fruta. La fruta. Tienen la misma estructura, ¿no? La misma estructura. La misma estructura. La carita, media resinosa, oligosa. Sí. Y su pulpa, blanca, llena de seminitas, que dan una sensación como de tierra. Exactamente. Al comerla. ¿No? En eso son idénticos, digamos. Poco dulce. ¿Cuántos años llevas haciendo esto? En el... Bueno... Siempre, ¿no? Qué belleza, carajo. Siempre. Pero ya como profesional metido en esto, clasificando, viendo, comparando, porque no es fácil. Pareciera que, claro, este sabe todo y... No, vos mismo estabas diciendo, no sabíamos el nombre, qué ponerle para que se diferencie de otras que están en otros lugares que no son iguales. Es todo un proceso. Ustedes, finalmente, si no encuentran en los libros, qué defina, tienen la responsabilidad de ponerle el libro en función de la familia que pueden pertenecer, el nombre, quiero decir, en función de la familia que pueden pertenecer, etcétera, etcétera. Ese es el nombre científico, pero luego viene el nombre con el que se lo va a usar. ¿No es cierto? Claro. Entonces, eso es harto trabajo. Sí, la clasificación, nosotros no nos metemos, digamos, ahí. Yo, personalmente, digamos, no. Es decir, es un trabajo muy especializado, técnico. Bautizar una especie requiere una publicación especializada en una revista especializada botánica. Pero de acá se hace. Con una descripción incluso en latín, ¿ya? Ah, claro, todas tienen. Para que sea reconocida una especie como una nueva especie, con su nuevo nombre, tiene que ser siguiendo ese proceso, y entra a bases de datos mundiales, digamos, ¿no? De planta. Y va a algún lado primero para que la certifiquen. Hay unas bases de datos que manejan diversas instituciones y herbarios. ¿Nosotros también hacemos eso? Aquí el Museo de Historia Natural, no el que es Mercado, ellos manejan, digamos, se manejan dentro de esa base de datos, ¿no? Y los investigadores, los profesionales que trabajan ahí, se rigen a esa nomenclatura. Y de cuando en cuando, cuando aparece una cosa nueva, alguno de ellos o un investigador visitante, pues, hace el proceso de nombrar a una planta, ¿no? Y entonces así se va construyendo, digamos. Ok, yo quiero agradecerte por el tiempo que nos has dado. De verdad, me encantó, lo he visto como cuatro o cinco veces, le he mirado las cosas. De verdad que esto va a ser útil para la gente de Santa Cruz, para que conozcamos lo que tenemos. Exactamente, esa es la idea. Ok, te agradezco por venir. ¿Ya? Gracias. Gracias. Gracias.